María Paula Munevar estaba siendo buscada 24 años desde hace varios días. Adri, ¿qué fue lo que pasó esta mañana y qué contaba la mamá? ¿Y qué fue lo que sucedió a esta hora de la tarde? Así es, Jota, pues esta mañana hablamos, dialogamos con la señora Francia Olmos, la madre de María Paula, quien nos relataba cómo primero su hija era una niña tranquila de casa, como ella la describió en el relato que hizo esta mañana, cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Nos contaba también que además su hija era un poco temerosa de visitar algunos lugares porque no era que lo hiciera habitualmente, ella no salía sola de manera frecuente y tenía que hacer una vuelta bancaria e incluso la mamá estuvo dialogando con ella vía telefónica durante varios minutos hasta que finalmente ella le dice, mami, debo colgar porque me siento desubicada, le cuelga para ubicarse en el sector del centro de la ciudad donde se tiene la última información y desde ese momento pues la señora Francia y la familia de María Paula no tiene razón de su paradero. Este miércoles previo a que la joven fuera hallada, su padre Pedro Munevar le había dicho al periódico El Tiempo que María Paula tenía clases en horas de la tarde del día en que desapareció explicó que la joven era muy tímida y reservada, dijo lo siguiente el papá de María Paula María Paula es muy tímida, pedimos el apoyo porque no veo ningún resultado seis días no es normal, no tengo ni idea, estamos desesperados, he recibido la colaboración de mucha gente pero no hay resultado alguno, hacía pocas horas había dado esas declaraciones al periódico El Tiempo Adri. Claro, de hecho esta mañana nos sorprendía porque la mamá de María Paula agradecía el apoyo que había recibido ella estaba esperando con paciencia que apareciera su hija, había un poco más de desespero con el padre y con una de las mejores amigas de María Paula que acabamos incluso de hablar con ella vía telefónica aquí en Tropicana y nos dice que de verdad pues la información que ha entregado o el comunicado que ha entregado la universidad les sorprende porque la universidad javeriana ya le había dicho a la familia que habían realizado las búsquedas pertinentes dentro de la universidad, sin embargo hoy de manera sorpresiva pues la familia recibe la noticia de que el cuerpo es hallado dentro de un lugar de la universidad que estaba cerrado por el tema invernal pero yo quiero que ustedes escuchen el comunicado que ha entregado la Pontificia Universidad Javeriana quien lamenta junto a la comunidad educativa la muerte de María Paula dice que María Paula era estudiante de la carrera Ciencias de la Información, Bibliotecnología y Archivística quien fue hallada sin vida dice que a partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de seguridad de la javeriana se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la universidad que se encontraba y se encuentra cerrada por condiciones invernales los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes la universidad agradece a las autoridades, a los medios de comunicación y a todos aquellos que apoyaron en la búsqueda de María Paula sin embargo pues las primeras declaraciones que nos ha entregado Joana que ha sido vocera de la familia pues dicen que ellos reciben con sorpresa esta noticia de que el cuerpo de María Paula haya sido hallado dentro de la universidad luego de que la universidad había emitido un reporte de que se había buscado a María Paula pero no había sido hallada dentro de las instalaciones me gustaría que le diéramos click al video que tenemos de la entrevista esta mañana para escuchar el audio de lo que pasó en la entrevista qué decía la mamá y cómo se percibía la situación esta mañana en la narrativa que nos hizo la madre de María Paula Munevar aquí a cómo amaneció Bogotá estaba en la universidad y tenía que necesitaba plata para su almuerzo entonces me dijo que la tarjeta no le había servido y que tenía que ir al cajero pero mis hijas nosotros no vivimos dentro de Bogotá sino en las afueras entonces pues no son muy diestas para estar en Bogotá yo le dije pues tranquila vamos hablando las dos y vas buscando el banco y así llegó al banco pidió su turno me dijo espérate que me van a atender y el celular me dijo que tengo que apagar el celular y ya después cuando salió me llamó me dijo estoy desubicada entonces yo le dije no devuélve tranquila, devuelve hablamos un poquito más y me dijo ya se va a acabar la llamada y esa fue la última vez que yo hablé con María Paula tú sientes que ella en ese momento Francia estaba desubicada digamos que por el pero la mamá se llama Francia señora Francia tú sientes que ella estaba desubicada porque de pronto no conocía o sientes que estaba pasando algo más en ese momento en el que ella habló contigo no, no, es por lo que no conocía por lo que no conocía sí señora este es el relato de la madre María Paula esta mañana en cómo amaneció Bogotá de Tropicana hay que contar Jota que cuando le preguntamos a la señora Francia acerca de si habían tenido algún inconveniente familiar o si en algún otro momento ella había presentado digamos molestias en casa que le hubiesen provocado retirarse de su hogar o aislarse de su familia la señora Francia fue enfática en decir que no que era una niña muy tranquila que era una niña de casa que era una niña calmada y que por eso pues los había tomado de manera sorpresiva que no tuvieran noticias de su paradero se lo estamos contando a esta hora en Tropicana 102.9 son las 5 de la tarde 31 minutos tristemente han hallado el cuerpo sin vida de María Paula en un campus de la Universidad Javeriana es que estamos tratando de contactar a nuestro periodista Jairo Pulgarín porque la primera versión que me da Jairo y también estaba hablando con Catalina Puentes del periódico Cube que son periodistas que están todo el tiempo con la información me dicen que hay que estar en la jugada porque parece ser que podría ser un suicidio pero sería muy apresurado lanzarnos de una vez a afirmarlo y obviamente son los organismos de investigación los que darán el resultado de qué fue lo que pasó con María Paula Munevar y por qué su cuerpo termina en una zona boscosa de la Javeriana y entonces ya lo sabremos en próximas horas al menos los primeros indicios señalarían que se habría suicidado yo creería que hay que esperar un poco qué es lo que está pasando que entregue el informe la fiscalía que entregue el informe medicina legal y por supuesto que se empiecen a esclarecer pues que el tema de lo que ha ocurrido con el caso de María Paula digamos que la noticia que se ha conocido en las últimas horas es que al parecer el rastro de María Paula se habría perdido en la estación de Transmilenio de la calle 45 en Bogotá y no en el sector de la mariposa ¿eso qué quiere decir? que hay personas que vieron a María Paula en esta estación de la calle 45 en la ciudad de Bogotá como lo dice Jota todo será materia de investigación respecto a qué pudo haber pasado con María Paula si ella decidió acabar con su vida si alguien acabó con su vida pues lo conoceremos en las próximas horas cuando se entregue el informe acaba de llegar un informe del portal Redmas que es el noticiero Redmas dice lo siguiente en el artículo que acaban de publicar hace pocos segundos atención Bogotá sobre la muerte de María Paula Munevar una investigación de agentes del CTI Bogotá arrojó una hipótesis sobre el misterioso fallecimiento de la joven después de hacer un barrido de las cámaras de seguridad cercanas a la institución de educación superior los investigadores se percataron de que Munevar se bajó de un taxi cuyo conductor fue contactado en medio de las pesquisas en este sentido dice el portal de Redmas Noticias en este sentido la versión es que al parecer la estudiante de ciencia de la información bibliotecología y archivística paró en el camino para comprar una sustancia posteriormente según las imágenes de las cámaras de vigilancia la joven se dirigió hacia la zona nororiental de la Javeriana donde habría consumido un químico para quitarse la vida dice el portal Redmas Noticias el cuerpo de María Paula encontrado en la mencionada zona de institución universitaria no tiene signos de violencia muy triste muy triste prácticamente información en tiempo real no tiene